Ando con ansia el año nuevo porque dice que espera cumplir todos sus propósitos. Ay, tan rechuda Violeta. Violeta, año nuevo, ¿cuáles son tus propósitos? Mis propósitos es aprender mucho, estoy estudiando Reiki y entonces estoy en eso. Voy a buscar terminar el Reiki 2 y luego el Reiki 3, dejar de fumar, dejar de desvelarme. Y por favor les recomiendo que se pongan unos choninos rojos, por favor. Eso sí funciona, chicas, aunque usted no lo quiera, no lo quiera, no lo crea, sí funciona. O unos chones amarillos para el dinero. Me gusta sacar maletas de mi casa para poder viajar. ¿Cuáles son los rituales que vas a hacer este año? Porque el amor ya lo tienes. El amor ya, yo creo que el ritual que voy a hacer es darme la oportunidad de meditar un poquito más diario. Porque hay veces que medito días sí, días no, y meditar es parte importante de nuestras vidas para estar como tranquilos, es como hacer una pausa. Yo creo que me voy a dar chance de meditar un poquito más. Me gusta disfrutar mucho de la vida, cada instante, cada momento y en multimedios, bueno, me trataron increíble. ¿Volverías a multimedios tal vez para quedarte por un tiempo? ¿Por qué no? Que me hagan la propuesta, pues que no perdemos nada, vamos a ver qué pasa. Ay, un beso a todos los de Viva la Vida, saben que los amo con todo mi corazón. Gracias por sus atenciones, gracias por existir. Yo voy a hacer como Violeta, hice unos calzones y que este paso a la mitad, mitad amarillo y mitad rojo. ¿Tú los hiciste? Yo los hice. ¿Como del chapulí? ¿Y los torciste a mano o con máquina? No, no, mira, un calzón así, entonces lo cortas a la mitad y le pegas al amarillo el rojo. Mira. Ya estaban medio amarillentes. Ahí te va. No, son nuevos. Dinero sabemos que ya tienes, ¿verdad? No tengo. Y amor, hace una semana se le dio. ¿De qué estás hablando? El de sus hijos, que fueron a visitarnos. Ay, yo cuento, Lucina. Ay, siempre tengo amor, por supuesto. Bueno, hablen de otra.